Dos, tres. Eber Guillén, bueno, felicitaciones por este segundo premio en la categoría, pero más allá de las felicitaciones por el premio, felicitaciones por todo lo que hiciste arriba del escenario. Bueno, la verdad, muchas gracias. Estoy muy contento de participar en este certamen. La oportunidad que el Galpón Oriental nos dio de mostrar nuestro talento como bailarines y como apoyo también de las bailarinas, eso es un placer para nosotros, ¿no? Más allá de que éramos bastantes, quedamos pocos, pero la verdad, los pocos que quedamos, pusimos la verdadera garra charrúa y supimos defender lo que es el pertener de un bailarín. Y además, otra de las cosas muy particulares que se dio acá es que ustedes demostraron humildad, más allá de todo lo que han hecho en su trayectoria, en la trayectoria de cada uno, porque, bueno, las devoluciones que les daba el jurado a ustedes al pie de la letra, respetuosamente, las aceptaban y, bueno, trataban de acumular lo que les decía. Sí, la verdad que fue bastante bueno. Trajimos de todo un poco al escenario, tanto como Pagode, ayer, yo traje uno de los temas de funk, que suena mucho en Brasil, en las favelas. Este, obviamente, en nuestro trabajo como bailarín, lo vuelvo a repetir, y aparte de eso, traer el zambarredo, que mucha gente me pregunta a veces, dice, ¿Carnaval? Sí, zamba. ¿En Montevideo? Sí, zamba en Montevideo. Aunque no lo creas, hay zamba en Montevideo. ¿Se hace? ¿Pero dónde se hace? Digo, todos los años, hay en enero, el último viernes de cada enero, se realiza el verdadero zambarredo, que se lo trae a la avenida, y hoy cada vez es más grande. Estamos bastante, a un nivel bastante profesional, y viene gente de todas partes, de todos los departamentos, a compartir lo que es la fiesta de, como te puedo decir, de Brasil. Sí, claro. De Brasil, en plena avenida, 18 de julio. Y además, otra de las particularidades, digo, si bien es cierto que vos decís que, bueno, hoy el tema del zamba, es a nivel popular, va creciendo día a día, obviamente que ustedes acá en el escenario, también metieron su impronta. En el caso tuyo, por ejemplo, y los jurados, lo destacaron, el tema de cambiar de vestuario, que si bien no puntúa, pero suma para el espectáculo. Sí, claro. Traer algo diferente, digo, más allá de lo que sea el zamba, el pagode, y el ayer, tratar más o menos de entrar en el personaje. Digo, hoy una gala, la verdad, bastante especial, este, uno de los temas, imaginate si serán viejos, este, de Edo Chan, Ali Babá, imaginate si tendrá años ese tema. y el último vestuario fue el vestuario que usé en el 2017, en plena avenida, con la Escuela de Zamba Unidos del Norte, para que vea la calidad del trabajo que nosotros realizamos todo un corrido de un año, más allá de eso destacar, este, ya comenzó los ensayos de las escuelas de zamba, ya estamos trabajando, ya están trabajando todas las escuelas que participan, que son, creo que son 10, ya, ¿entendés? y antes eran muy pocos, eran 6, imaginate toda la amplitud, y lo grande que se está haciendo lo que es el carnaval. Yo te felicito nuevamente por lo que dejaste en el escenario, por este segundo premio, pero sobre todo por, por bueno, traernos esas cosas tan lindas, digo, que haces en el escenario, y además hoy en una edición especial, en una versión diferente, con tu hijo, que digo, eso debe haber sido también momento tocante para terminar el certamen. La verdad que sí, así como lo ves, este, tiene, tiene 4 años, y ya desde niño, de bebé, desde la panza de mi señora, me acompaña, y verlo, este, arriba de un escenario, compartir con su padre, la verdad que, mirá que me emociono, la verdad que, bueno, es muy fuerte, digo, aparte siempre está bailando conmigo, va a los ensayos, papá, mi ropa, papá, mis zapatos, este, mirá que me sacan, me sacan lágrimas. Eso está bueno. No, la verdad que, de corazón es, es un, es un valor, mi hijo, es un valor. Te felicito nuevamente, Dale.